Hola a todos, soy Monsa del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el Countdown Challenge Y bueno, no tengo ni idea de cómo se pronuncia Countdown O sea, cuenta atrás, no lo sé, pero bueno Pues os traigo este challenge, que es una especie de tag, de book tag como queráis llamarle Que me nominó Sheila hace como unos 5 meses Os dejo su vídeo en la i Aunque ya han pasado tanto tiempo porque bueno, pues soy así de desastre Y hasta hoy no me he acordado que me había nominado Viendo a ver qué tag grabaros, alguno que fuera cortito Y pues eso, que he visto que a este me nominó ella Y pues aquí está A ella la nominó Luna, a Luna la nominó Pachi Y Pachi, pues allí en su canal tiene puestos de donde sale este book tag O este challenge o lo que sea Y todo eso, que creo que lo trajo una cuenta a España en Instagram Y bueno, son 6 premisas, 6 preguntas, 6 cuentas atrás Es un tag bastante sencillo, bastante rápido Y vamos allá La primera es 5 libros que amo Y bueno, pues los 5 libros que amo, aunque hay muchos más Son La historia interminable, que es uno de mis libros favoritos De Michael Ende, de Mishael Ende Creo que sobra explicar de qué va Porque todo el mundo lo conoce Lo haya leído o no, lo haya visto la película o no lo haya visto la película Pero bueno, es un libro de fantasía Se supone que infantil, aunque lo podemos leer los adultos Perfectamente De hecho hace nada He terminado Momo, otro libro del autor Que también me ha maravillado Y pues es un libro de fantasía Que todo lector tiene que leer en algún momento Porque es una maravilla Todo lo que significa para nosotros este libro Lo que da a entender sobre la literatura Sobre la gente que lee, etc. Súper recomendable Y es uno de los libros que amo El otro He sacado uno, pero en realidad es toda la saga Y bueno, yo he sacado La reina de los condenados De Anne Rice Porque es uno de los que más me gustan De la saga de crónicas vampíricas Pero como digo, podría sacar toda la saga Y bueno, creo que también es súper conocida No confundir, por favor, con los de la serie de Vampir Diaries Y los libros de L.J. Smith Porque no tienen nada que ver Y estos son infinitamente mejor Pero lo dicho Es una saga de vampiros Vampiros que sufren Que no quieren ser vampiros Que sí que quieren ser vampiros En fin, un montón de cosas Y este es el tercer libro de la saga Pero ya he dicho, podría haber sacado toda Pero esta es quizá mi favorito Porque me gusta muchísimo todo lo que nos cuenta De todos los personajes que salen Que sea el principal de Stath Que es mi personaje favorito del mundo mundial Y pues eso, otro libro que amo Voy con otro Es Carrie de Stephen King Es uno de mis libros favoritos del autor Lo he leído varias veces Me encanta, también me encanta la película Tanto la antigua como la última Más nueva que hicieron Es una maravilla de historia El mensaje que deja Sobre el Como Lo que produce el acoso El bullying, etcétera Y bueno Súper recomendable Si no os gusta Stephen King No, si no habéis leído nunca Stephen King Por miedo a que sea muy de terror A ver, yo no soy Objetiva O buen ejemplo Porque a mí no hay ningún libro Que me haya dado miedo Ni de él, ni de nadie Pero yo creo que este libro No es de terror Sí, tiene un poquito de sangre Pero Nada Os lo recomiendo mucho Otro El cuarto libro que amo Siempre lo recomiendo Y es que me encantó Cuando lo leí Y es Sangre y corazón De Alexandra Manzanares Yo Manzanares Manzanares Que es Alexandra Roma Yo tengo esta edición Que es de Lide Pero luego lo sacó con Planeta Creo que en digital Con click O algún sello de estos Pero bueno Esta es mi edición Antes de que ella fuera Alexandra Roma Yo ya la conocía Y me enamoré totalmente De esta historia Está ambientada En la segunda guerra mundial En un campo de exterminio Y es una historia De amor Entre un chico Que está Dentro del campo de exterminio O sea que es uno De los pobres Que está sufriendo Esa situación Y una chica Que es hija Si no me equivoco De un miembro De los militares Estos que guardan el campo Y bueno Surge el amor Y en fin Que es una historia Preciosa Muy dura Por la ambientación Y todo eso Pero que yo os recomiendo Muchísimo Porque a mi ya digo Que me enamoró Y yo no leo Ni libros de histórica No suelo leer libros De históricos Ni libros ambientados En la guerra Pero este Lo leí Y es que me fascinó Y tengo muchísimas ganas De volver a leerlo Y el último Que os enseño Y que amo profundamente Porque es Junto a la historia interminable Otro de mis libros favoritos Es obviamente Drácula De Drámos Toque Otra vez vampiros Por aquí Me encanta O sea Es una maravilla Es una maravilla Sé que hay mucha gente Que dice que no le convence Porque el tema pistolar Que se le hace pesado Que le da miedo leerlo Por eso Yo encuentro que a pesar De ser un libro Epistolar Que quiere decir Que se basa en cartas Diarios Etcétera Se lee De manera ligera Porque hay mucho diálogo Porque no es solo la carta Ahí está escrita por alguien Sino que hay diálogo Dentro de los diarios Y no sé Que a mí me encanta Me fascina Todo lo que tenga que ver Con Drácula Con Vlad Drácul Me encanta Así que este es uno De mis libros favoritos Y tiene que aparecer aquí Obviamente Y esta edición Sobre todo Porque es una maravilla Es ilustrada De alma Y es una auténtica La joya Voy con el siguiente Cuatro autores Que recomiendo Y vale Teniendo en cuenta Que recomiendo Obviamente Estos cinco autores Y autoras Pues claro Tampoco me voy a volver A repetir Si a lo suyo Así que os voy a recomendar A otros autores Son cuatro A ver Carolina Casado Autora española También tiene libros De romántica De hecho Creo que ha sacado ahora O va a sacar uno Que me muero de ganas de leer Michael Cripton Que es el autor De Parque Jurásico De Esfera Y de otros muchos Muchos libros Que me encantan Y otros muchos Que tengo que leer De hecho Tengo aquí Y ahora mismo Tengo ahí dos pendientes Suyos Que tengo muchas ganas De hincarles el diente Os recomiendo A Sheila Obviamente Ya que ella me ha nominado Este tag Pues yo os la recomiendo Como lectora Como escritora Mejor dicho Porque es escritora De fantasía Tiene una biología Abel y Leliel Que os recomiendo Muchísimo Y otros libros Que sacará pronto Y que también Os recomiendo Seguro Pero bueno Os recomiendo A Sheila Hemos dicho Carolina Hemos dicho A Michael Cripton Hemos dicho A Sheila Y la cuarta persona Que os voy a recomendar Es Ah Pues obviamente Jackson Bellamy El autor De thriller De la editorial Labnar Thriller paranormal Thriller juvenil Distopía Etcétera Un autor Que me encanta Un autor Que nadie sabe Quién es Bueno Los de la editorial Sí Pero el resto Del universo No Y que os recomiendo Muchísimo Porque es una Auténtica maravilla Y todos sus libros Son fantásticos Pues eso A Sheila A Carolina A Michael Y a Jackson Bellamy Tres autores Españoles Y uno de fuera Vamos con la siguiente Tres géneros favoritos Pues a ver Es que esto Lo podéis adivinar Un poco De lo que he sacado De los libros que amo La fantasía Obviamente La distopía Y el thriller Esos son Mis tres géneros favoritos Los que más leo Los que más disfruto Etcétera Dentro de la fantasía Sobre todo Los libros De vampiros Eso sí Y dentro de la distopía Si se puede decir Si dentro de la distopía Los libros de zombies Pero eso Distopía Fantasía Y thriller Lo que tenga algo raro Eso es lo que me va a gustar La cuarta Dos lugares Donde leer Pues aparte de en casa Obviamente La piscina Yo es el sitio Donde más disfruto leyendo En verano Me pongo ahí Mi hamaca A la sombrita Y leo Y leo Y leo Así que genial También diría la playa Pero bueno Como son dos Pues aparte de casa La piscina Quinta Un libro que necesito leer Cuanto antes Pues muchísimos Es que todos los que tengo pendientes Los necesito leer Cuanto antes Pero os voy a decir Uno que me ha llegado Hace nada De hecho tenéis Un unboxing Aquí subido a Youtube En un short Y lo tengo que leer Porque es que me muero De ganas De disfrutar De todas las ilustraciones Que tiene Y es El amarillo no existe De Gemma Vadillo Que como digo Está ilustrado Por la autora Mirad No sé si lo veis bien Pero es una auténtica Maravilla Y solo por las ilustraciones Ya tengo ganas De leerlo Y de ver Cada una de ellas Lo que representan De la historia Etcétera Y bueno Tiene muy buena pinta Es una historia Juvenil Se podría decir No sé si tienes También algún punto De fantasía Porque también hablan De ir a través Del espejo Bueno dice Pintadas amarillas Que predicen el futuro Viajes entre espejos Viajeros desconocidos Un secuestro Y una conspiración Que ha plagado Berlín ¿Qué significan Esas pintadas? Y sobre todo ¿Quién está detrás de ellas? Pues eso Que tiene muy buena pinta El protagonista Se llama Aaron Y pues Que es el que más ganas Tengo de leer Bueno Tengo muchas ganas De leer muchos Pero os digo este Y ya está Y la última Sería Cero ¿Quién crees Que lo hará antes? Y aquí pues No voy a nominar No voy a decir a nadie Porque como hace Tantos meses Que tenía que haberlo hecho Pues supongo que la gente Que lo quería hacer Ya lo hizo Así que no nomina a nadie Y no sé Quién lo hará antes Después de mí No sé si alguna Persona de Loving YouTube Todavía lo tiene sin hacer Si es el caso Pues seguro que alguna De ellas Lo hace Antes que nadie Puede que María De Crazy Books Que quiere volver al canal Puede que Que María De Bosque de Libros No lo sé Alguna de Loving YouTube Seguro Y nada Hasta aquí El challenge Espero que os haya gustado Quería hacer algo cortito Algo rápido Porque estoy grabando En jueves por la tarde Que he trabajado esta mañana Y tengo que editar Y programar para mañana Y todas esas cosas Y nada Como siempre digo Si os ha gustado Y bueno Si queréis decirme Lo que contestaríais vosotros En las premisas Pues decírmelo Y bueno Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Darle like Si no estáis suscritos Suscribiros Que sigamos creciendo Si queréis cargarle Pueden gustar mis vídeos Compartirlos Para que más gente se una Y acordaros de darle A la campanita Para que os avise Cuando suba un nuevo vídeo Si os interesa Unirnos a mi iniciativa Y luego en YouTube Os dejo el link abajo Para que os unáis Os dejo también Los links de compra De mis libros Por si os animáis A leerme O a escucharme En audiolibro Y los links A mis redes sociales Para que me sigáis Allí donde os apetezca Y creo que no me dejo nada Así que espero que hayáis pasado Una buena semana Que paséis un buen fin de semana Y nos vemos el martes Con un nuevo buitre Un abrazo Y chao